Bienvenido a nuestro canal. No te pierdas las noticias reales. Siga las noticias correctas y nuevas. Suscribirse. Gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. Director de serie de seguridad, Aijan Osen compartió tanto que, si hubiera hecho una declaración verbal, esto no habría sucedido. Los detalles están llegando. Aijan Osen trabajó como director en muchas producciones antes de la serie Emanet. Son directores exitosos. Aijan Osen, que está en la silla de director de la serie Emanet, hoy sorprendió a todos. Productores de Escrow series, Halil Ibrahim Jehan, a pesar de sus calificaciones, persistentemente la rodilla va bien, y están haciendo una declaración acerca de ir. Pero hoy, Aijan Osen oficialmente, el estado de la serie, lo compartió con todos. En compartir. Dando la imagen del barco Titanic, ni siquiera Dios puede hundirse ellos dijeron, Titanic Owen, solo un iceberg hizo que se hundiera? He recopilado los desastres que conducen al desastre para ti. Golpe fuerte. Dijo. La siguiente foto, Titanic de nuevo. En, el Titanic de hoy. Él escribió. ¿Y qué crees que viene después? Presentamos la serie de seguridad. No hay necesidad de palabras. ¿No lo es? La analogía es simplemente genial. Que todos aquí entiendan eso. Describimos a Sla Turcoglu como un pequeño iceberg. Pero hundió un barco enorme, dijo. Así que dio a entender que no esperaban esto. Sí, señora Ihan. Nuestro sila solía ser como un pequeño iceberg, puede haber venido a ti. Pero no del todo ahora. Ese pequeño iceberg creció, creció, se convirtió en un enorme iceberg en los polos. Todos vieron esta joya en él, pero no podías ver. Ahora, lo mismo se hace con Jalil. Incluso el concierto no es compatible. Pero últimamente, todos obtienen lo que se merecen. Como fanáticos, cada vez que ves este pequeño iceberg, estamos detrás de nuestro Sila y Jalil. ¿No lo es? Mis queridos seguidores. Esperando por tus comentarios. Aunque no puedo responder a todos, leí, quiero que sepas que lo estoy considerando. Te quiero muchísimo. Gracias por ver mi video. Amor. Adiós. Adiós.